City Cinemas, la experiencia y emoción del cine. 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 Aquí yendo un poco al frente y tratando de hacer retroceder a Carlos El Finito Parra. Ahí está apareciendo un recto de izquierda por parte del Finito, pero únicamente para hacer retroceder al estudiante Mesa que después lanza par de golpes. Ahora un gancho el cual no logra hacer contacto sobre la humanidad del Finito, Quien retrocede un poco, siempre levantando la guardia Siempre esperando el momento de atacar El momento de ir al frente Ante Oscar, el estudiante Mesa Que estudia después el recto que sale de derecho Por parte del finito Pero que no hace contacto Ahí está el gancho por parte del estudiante Mesa Otro más, ahora el recto de derecho Sobre el rostro del finito Ahí parece que sí hace daño el estudiante Mesa Que sigue yendo hacia el frente Y hace retroceder al de los mochis Sinaloa Al finito Ahí está trompicando un poco Al momento de hacer el paso hacia atrás De retroceder y ahí una vez más Hace el contacto sobre el rostro Después el gancho de izquierda lo mete El estudiante para ir a la zona blanda Por parte del finito Que ahí va el estudiante Mesa En el volado de izquierda Ven que bien se lo quitó el finito El cual no puede hacer contacto al estudiante Que siempre yendo al frente Atacando Es el primer episodio Primer round Estamos en el peso súper ligero Combate pactado a ocho episodios Ahí sujetando al estudiante Mesa Y el finito Y el finito retrocediendo Sale el volado de derecho Después el gancho de izquierda Pero ninguno de los dos Hace contacto Hasta que después le lanza dos rectos De manera consecutiva Y estos sí hacen contacto sobre el rostro Del finito que después responde Lo hace muy bien Con el recto derecho Sobre el rostro del estudiante Que también respondió Y por poco Por poco también Coloca el puño De manera contundente Sobre el finito Pero este Supo retroceder un poco Y quitarse Ese golpe que salía De los guantes Del estudiante Mesa Ahí está el estudiante Estudiando Estudiando Como bien se dice O como bien se dice por ahí El único estudiante Que no estudia Cuando aquí el finito Saca el volado de izquierdo Para hacer contacto Sobre el rostro del estudiante Con una fortaleza física Mucho mejor Que en su pelea anterior Pero enfrente Tiene a un pugilista Viejo Lobo de Mar Tiene a un Carlos El finito Parra Que este mochitejo Que tiene también herramientas Muy interesantes Como para Poder dar la sorpresa Y por qué digo esto Porque en este combate El estudiante Es el favorito Se hizo precisamente En el gimnasio Nada menos que Marco Antonio Santos Y tiene una escuela Excelente Ojalá que pueda también Fortalecer su carrera Y también Por qué no Verlo en las marquesinas Principales Del boxeo A nivel nacional Buscando también brincar Al terreno internacional Tiene la clase Tiene el boxeo Tiene el poder Vamos a ver Si logra descifrar Hoy A el famoso Finito Parra Que también Sabe Y tiene las armas Como para poner A dormir A el famoso Estudiante Estudiante de la preparatoria Precisamente De la Universidad Autónoma De Cielo Ahí llevando también Tratando Maneja muy bien Maneja muy bien Esquierda No le pierda usted Nada menos que La vista Esa zurda Que tiene Muy bien Esa Esa es Mortal por necesidad Pero si algo Podemos también Aquí en este intercambio De metralla El uno Dos 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 Que se están tirando Hasta con la cubeta Mientras tanto Aguantando a pie Firma todos los embates Carlos El finito Parra En su esquina Se abraza Pero ahí se vaciaron Prácticamente En este intercambio Bien bien protegido De la zona hepática Porque El ataque fue Mortal por necesidad Del estudiante Buscando la zona hepática Con las zurdas Y de embargo También maneja bien La izquierda Ese ya que lo tiene También muy bien educado Pero la defensa También del muchiteco Es verdaderamente Impresionante Cuidado que también En cualquier momento Puede soltar un marrazo Que puede sorprender A él Lo salvó la campana Lo salvó la campana Efectivamente Fausto Así ha concluido El segundo capítulo En donde El estudiante Mesa Demostró ser un poco mejor Que el rival Me refiero Al finito Parra Que ya Tocó la lona Por primera ocasión Y que de no ser Por la campana Por lo menos Hubiese venido El conteo De protección Ahí está El estudiante Se dio cuenta Precisamente De ese detalle De que ya hizo daño Y de que quiere ir al frente De que quiere derrotar A su rival De que está buscando El knockout Ahí está Oscar El estudiante Mesa Enfrente El de los mochis Sinaloa Tratando de reaccionar Tratando de responder Tratando de decirle A la afición De la capital Del estado De Sinaloa Que también Quiere ir al frente Sin embargo Se encuentra Con un hombre Que tiene puños De acero Que tiene La mano Muy pesada Y aquí está Demostrando el porqué Oscar El estudiante Mesa Es considerado Uno de los mejores Pugilistas Del estado De Sinaloa Porque una vez más Manda de cierta manera A la lona Al finito Este intenta responder Y manda un volado De izquierda Sobre el rostro Del estudiante Mesa Que muy poco Muy poco daño Hace ese golpe Que acaba de mandar Que acaba de mandar El finito Parra Ahí está Mandando El volado De derecho Ahora Tratando de hacer Contacto En el rostro Del estudiante Mesa Pero el estudiante La verdad Que se ve más completo Ahí arriba Del cuadrilátero No solamente completo Sino también Más destructivo Al momento De mandar Los golpes Sobre el oponente En esta ocasión El finito Parra Que no se raja Y no se rinde Y que va hacia el frente Y que va hacia Las cuerdas Y que manda un gancho De derecho Después De izquierdo Y el que intenta Responder Es al estudiante Que hace contacto Sobre el rostro Pero que regresa El golpe También en forma De gancho El finito Parra Ahí están Los dos Tratando de Mandar el golpe Mortal El golpe Certero El golpe Que pueda mandar A la lona Al rival Al contrincante Ahí se estudian Se observan Bajlotean un poco El estudiante Trata de Invitar a pelear Al rival Este manda El puño Izquierdo Sobre el rostro Del estudiante Pero insisto Ha sido muy poco El daño Que ha podido Conseguir El finito Parra Ahí está Otra vez El puño Derecho Por parte De Oscar El estudiante Mesa Que sigue buscando El momento Oportuno De atacar De manera Más clara Y contundente Cuando sale Par de golpes Por parte Del finito Otro más Y de esta manera Está terminando El tercer capítulo Entre Oscar El estudiante Mesa Y Carlos El finito Parra Bueno Después de esa Segunda visita A la lona Por parte Del finito Naturalmente Que en las puntuaciones De las tarjetas Todo parece indicar De que El estudiante Se está manteniendo En ventaja Sin embargo El combate Continúa Con su lucha Titánica Porque lejos De amilanarse Lejos de perder fuerza Lejos de Intimidarse Con los puños Del estudiante El finito Va para adelante Ahí está El finito Tratando de responder Y es que la verdad Si hemos visto Mejor sobre el cuadrilátero A Oscar El estudiante Mesa El finito Tiene muchas ganas Pero la verdad Que el boxeo Lo ha demostrado Mucho mejor El estudiante Hasta Lo que va De este cuarto capítulo Bueno Creo que Esta pelea Está cumpliendo También con todas Las expectativas Porque hemos visto A unos Dos Muy buenos Boxeadores Que van adelante Que tiran golpes Que lo van a estudiar Que empiezan a Soltar Golpes De todos Colores Y sabores Manteniendo El dominio Manteniendo También El combate El combate El estudiante Que lo veo Muy bien preparado Un segundo Aire Ojalá Que este También pueda Ser el inicio De un retorno A nada menos Que a las principales Marcasinas Ahí le pegó Un apre cortito La quijada Que lo levantó Lo sacude Le sacude Toda la estructura Pero una preparación Enorme También trae El mochiteco Otra vez En el centro El cuadrilátero Trata de medir Se amarran Ahí Porque no hay Posibilidad De soltar Golpes Los dos Ahí se respetan Pero lo que me importa Es Lo que me importa A mí Es de ver Este tipo De combate Es un volado Ahí Que logra esquivar Con un buen Movimiento Sacudiéndose En el mochiteco Porque también Está tratando De encontrar Ahí conectar Algún buen golpe Que pueda también Sacudir Precisamente Al estudiante Que va Ese ya lo tiene Muy bien educado Esa mano izquierda La tiene muy bien Perfeccionada Tira arriba Tira abajo Y creo que es Precisamente La mortal La noqueadora Mientras tanto Amartillando La mano derecha Buscando alguna oportunidad Buscando algún descuido Para tratar de sorprender Con un golpe En la mandíbula Golpeando Uno, dos Abajo Se enconcha Muy bien Se protege Para evitar Que algún golpe Puede llegar Hasta la cara Puede llegar Hasta la mandíbula Recuerde que también Aquí hay que proteger Muy bien la cara Porque un buen golpe En las fosas nasales La sangre Se impresiona mucho También lo mismo En las cejas Y en los pómulos Y hasta el momento Han aguantado Todo tipo de combate Estamos a la mitad Del camino En un combate Que está resultando Muy interesante Muy emotivo La empresa Batalla por la gloria Ha depositado Toda la confianza Precisamente En el estudiante Y ha hecho Muy bien Las cosas Para él Una victoria Sería letal Lo que más importa Es al margen Que sigue por decisiones Es ganar Y hasta el momento Está llevando El ritmo El combate Se faja Que están en busca Guantaderecho Para hacer contacto Pues te va a costar También en el finito Pero ahí están Del finito Ninguno Ninguno de los dos Separar El combate Que también se planta Que también se pone En frente A diciendo Si quieres Si quieres Intercambiar Aquí estoy listo No te voy a sacar Y eso Lo mantiene ahí Precisamente En el centro Del cuadriátero Siguiendo muy de cerca Las incidencias El refri El famoso chiquilín Que sube Como precisamente Suelta este derechazo Pero no logra Nada No logra encontrar La humanidad Del finito Y se va Sin embargo Vuelve a retomar Vuelve a colocarse Vuelve también A plantarse Mientras tanto Dice el referí ¿Saben qué? Uno más Van a las esquinas Ahí están revisando Los guantes Al parecer Es de Oscar El estudiante Mesa En este sexto capítulo Y es que tiene que tener Bien colocado Fausto Amigos que nos siguen A través de televisoras Grupo Pacífico Lo que es Lo que es El guante Ya una vez Lo están Revisando Va a regresar A la actividad En este sexto En este sexto capítulo Ahí están Colocándole De la mejor forma Para reanudar Una vez más Este combate Y lo que pasa Es que los cordones De los guantes Se resaltaron Entonces Hay que poner Unas cintas Ahí precisamente Para que no vuelva A ocurrir Y que el combate No se detenga Pero estos segundos Que adquieren los dos Es un auténtico Tanque oxígeno Que vaya derechazo La estrella En el rostro Sacude Es el primer golpe Que le veo fuerte Precisamente Al infinito Le sacude Toda la estructura Precisamente Al estudiante Que aún Aún sigue Yéndose adelante Durante buen golpe De los mejores Que le he visto Al infinito Bailoteando un poco Ahí Poniéndole un poco De clase Ahí Moviéndose Hacia un costado Teniendo Los arrestos Suficientes Para encarar Ahora Precisamente El estudiante Conecta Con esa derecha Que también Lo echa Hacia atrás Lo hace Retroceder Sin embargo Bailoteando un poco Tratando de acorralarlo Tratando también De encontrar Un blanco fijo Le tira Le conecta El 1-2 Pero no logra También Lo logra Amortiguar Muy bien El finito Otra vez Esa izquierda Aún encuentra Bien protegido El hígado Bien protegida La zona hepática Estrellando Los puñes Precisamente En los codos De la mano izquierda Bien La defensa Que ha exhibido Carlos Parra Ha sido Excelente Estir los brazos Esos brazos Son para estirarlos Para que se queden Más libres Se queden Más fuertes Para agarrar Un poco de aire Buen combate Buena pelea Ahí está Precisamente Conectándose Delante Manteniéndolo Manteniéndolo A distancia Nada más Otra vez Le suelta Ahora lo veo Con mayor puntería A Parra Que está soltando Con mayor frecuencia Empieza el intercambio Golpeo 1-2 Por los dos costados Así es de que La pelea ha cumplido Excelente Los dos Así como se esperaba Así está resultando No hay nadie Que hasta el momento Esté imponiendo condiciones Aunque Por las dos caídas Que lleva Parra Eso es lo que tiene En ventaja El estudiante Otra vez Hacia adelante Los dos Han ofrecido Un muy buen combate Muy bien Ha finalizado Este sexto capítulo Bien lo comentabas Fausto Que golpe Se lleva por ahí El estudiante Y que es lo que necesita El finito Parra Para sacar adelante Esta pelea Vamos a ir al séptimo round Al séptimo capítulo Pelea pactada A ocho Y ahí podíamos ver Ya el rostro De ambos boxeadores Que ya comienza A notarse Como bien se dice La huella De la pelea Ahí está El estudiante Mesa Haciendo contacto Rápidamente Con el recto De derecho Que mete el puño Sobre el rostro Del finito Del finito Parra El rival Ha mostrado Cosas interesantes En este caso El finito Sin embargo Creemos y pensamos Que el estudiante Mesa Ha hecho lo suficiente Por lo pronto Para aspirar al triunfo Pero esto no termina Esto todavía No se acaba Y vamos a ver Si viene la respuesta Por parte del finito Mientras Que el estudiante Mesa Manda golpes Y no recibe respuesta Por parte de su rival Por parte del finito Nos encontramos En el séptimo capítulo Y ahí va Ahí va el estudiante Mesa Uno Dos Logra hacer contacto No hay respuesta Por parte del finito Lo hace tambalear Un poco Ahí en el cuadrilátero Ahora de derecha Va buscando El gancho La zona hepática El estudiante Mesa Ya está Más que nada Protegiéndose Protegiéndose El rostro Protegiéndose El cuerpo El finito Porque sabe Y ya se dio cuenta Que el estudiante Mesa Va por todo En este capítulo Vamos a ver Si le alcanza Al estudiante Vamos a ver Si hay capacidad De respuesta Vamos a ver Si hay capacidad De reacción Por parte del finito Ahí está Ahí está Buscando Pero ya podemos Apreciar Visiblemente A El finito Que está cansado Que está batallando Para sacar golpes Y que Prácticamente Está cubriéndose Los embates Por parte Del estudiante Ahí manda El volado De izquierda Al estudiante Que hace contacto Y que va a buscar Va a buscar Ese momento Justo De mandar A la lona Al rival Recta final Del séptimo Capítulo Estamos En este combate En el súper Ligero Pactado A ocho Rounds Ahí está El estudiante Mesa Ahí bailó Un poco Una finta Otra más Por parte Por parte De El finito Vamos a ver Al finito Vamos a ver Al estudiante Mesa Ahí está El estudiante Con El gancho Buscando El gancho Pero viene La respuesta Y una vez más Hace contacto Hace contacto El estudiante Se va a ir El séptimo Capítulo A terminar El estudiante